Cuando la frontera entre Colombia y Venezuela cumple 20 días cerrada por orden de Nicolás Maduro, el régimen chavista extendió la medida al estado Zulia, que limita con el departamento colombiano de la Guajira. Vamos a Paraguachón, puesto fronterizo que marca el límite entre la Guajira colombiana y el Zulia, y que fue cerrado en las últimas horas como parte de la extensión que ordenó Nicolás Maduro al cierre limítrofe. En la zona, las autoridades colombianas no han registrado deportaciones, pero el cierre limítrofe causa dificultades a los connacionales que pretenden transitar entre ambas naciones. NTN24 en el lugar de la noticia con Jason Calderón. Jason, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Joely? Muy buenas noches. Empezamos esta cobertura de NTN24 en otro punto de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde Nicolás Maduro ordenó también el cierre. A partir de hoy, como ustedes pueden ver, está completamente cerrada la frontera en el paso entre el departamento colombiano de la Guajira y el estado venezolano del Zulia. Hay autoridades colombianas de un lado, unas barricadas metálicas que se han puesto para impedir el paso de vehículos y también de personas colombianas que quieran ingresar al territorio venezolano. Y del otro lado, del lado del fondo, ven ustedes la bandera venezolana. Eso es territorio ya del estado Zulia, donde Nicolás Maduro ha decretado en tres municipios un estado de excepción. Por este lugar han pasado solamente venezolanos que quieren devolverse a su país y que estaban haciendo turismo en Colombia y colombianos que voluntariamente han querido retornar a su país. Pues lo que está pasando lo hemos empezado a seguir desde muy temprano y es que la gente no se imaginaba que esto iba a ocurrir, no se imaginaban que se iba a decretar un cierre de frontera. Hoy muchos quedaron sorprendidos cuando empezaron a ver que también aquí en la frontera norte no se podía pasar. En el fondo los viajeros visualizan una barricada pintada de amarillo y negro. Con el peso de las maletas y algunos de los años, se percatan que en Paraguachón la frontera está cerrada. Porque no sabemos nosotros qué decisión, hasta cuándo va a tomar la decisión Nicolás Maduro de cómo es, de abrir nuevamente las fronteras. Las tres calles de la frontera comienzan a llenarse de viajeros. Nadie pasa de un lado al otro y en cada esquina las razones varían. Con el paso de las horas, el sol guajiro muestra su poder y los ánimos comienzan a caldearse. Los viajeros, ahora sin rumbo, buscan la sombra de los pocos árboles en Paraguachón. Todos con ganas de continuar su viaje, pero imposibilitados por una decisión unilateral. Estamos próximos a pasar, pero no sé, estamos esperando respuesta del gobierno y respuesta también de la Guardia Nacional. La espera continúa. La frontera está cerrada. Para muchos, hoy es diferente, marcado por un amarillo y negro que restringe la vida normal en un pueblo fronterizo. Cae la noche en la Guajira colombiana y como ustedes pueden ver, el paso está impedido por parte de las autoridades venezolanas. Ni siquiera los indígenas huayú, que dijo el presidente Maduro, iban a tener libertad para pasar por este lugar, han atravesado. Normalmente por aquí cruzan en motos, en camiones, algunos miembros de esta etnia, otros lo hacen por trochas. Sin embargo, hoy no ha podido pasar ningún colombiano hacia territorio venezolano. Pero conversamos con algunos colombianos que llegaron hasta este lugar, algunos desde muy adentro de Venezuela, asustados, atemorizados. Por lo que han visto en los últimos días ha ocurrido con quienes están residiendo en territorio venezolano. Esto fue lo que nos contaron. Porque yo me quiero ir para mi país, ya estuvo bueno y ya menos allá en Venezuela no nos dejan comprar con la cédula colombiana. Y para qué está pasando necesidad ya uno mismo de su cuenta se viene para su país. Porque mis padres son colombianos y allá la situación está muy mala. No, me voy para mi país, me voy para Colombia, aquí me voy bien, me voy bien, pero están importando mucho a los colombianos. Y primero me lo puede uno comprar, como el pasaporte colombiano, puede uno comprar. No, me trataron bien, gracias a Dios.